Hola, mi nombre es Ana Belén y esto es el KiwiKiwi, Kiwi Informativo. Pues finalmente llegó el día. El pasado 8 de abril, Microsoft retiró el soporte para Windows XP, Internet Explorer 6 y Office 2003. Esto significa que a partir de esta fecha, estos programas ya no recibirán más actualizaciones, lo que puede provocar que hagan a los usuarios más vulnerables. Microsoft ha hecho una gran campaña para promover que los usuarios se actualicen en versiones más recientes de Windows. Pues hay quienes aún se aferran a Windows XP, que tiene casi 13 años en el mercado. ¡Está súper ruco! Y uno de los aferrados es Corea del Sur, cuyo gobierno ha creado un equipo especial para tratar con asuntos relacionados a Windows XP, a raíz de la suspensión del soporte por parte de Microsoft. ¿Por qué toman este tipo de medidas? Pues porque el 15% de las computadoras de este país, alrededor de 7 millones de equipos, aún no utilizan este sistema operativo. Y en el caso de las computadoras del gobierno coreano, el 20% de ellas siguen en XP. Eso sin contar a los cajeros automáticos de este país, de los que el 94% corren usando esta versión de Windows. Teniendo estos datos, creo que el hacer un equipo que ayude a resolver problemas con Windows XP, si es una necesidad. Claro, que también podrían ir actualizando sus sistemas. ¡Qué codos! En fin, dinos, ¿todavía usas XP? ¿Piensas actualizar ahora? ¿Que ya no es suporte? Eso es todo por ahora. Para más noticias, vayan al KiwiMX. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook y Twitchada. Bye. Bye. Bye.